para poder estar a la parte de mi compañero y ayudar al equipo. ¿Te gusta la idea futbolística que proponen los ramos de más elaboración, de más toque? Sí, nos venimos sintiendo cómodos, obviamente que los resultados también acompañan, entonces ya se hace o se ve todo más fácil, pero quizás tenemos mucha más tranquilidad a la hora de tener el balón, no nos desesperamos y eso hace que el partido se abra en algún momento y lo estamos aprovechando, estamos convirtiendo y estamos ganando, que eso es lo importante. Damián, la sociedad con Pérez parece que se va gestionando de a poco, ¿no? Sí, obviamente jugar con esa clase de jugadores es bueno porque te dan la pelota al pie, te hacen jugar y yo creo que en líneas generales estamos todos muy bien, los chicos que van a la selección, la defensa, están manteniendo a hablar con cero, los del medio, Gaby corre muchísimo también, que eso nos ayuda, los de afuera están muy bien, hoy nos le tocó jugar a Fidel, que viene siendo la figura del equipo, la verdad que estamos muy contentos con el plantel que tenemos y cualquiera que está ahí aporta para el grupo, que eso es lo importante. Y después sé que tampoco con todo el tema de la actuación a nueva idea, con Ramos, tú en el cambio de técnico tampoco no costó tanto, ¿no? Sí, ahí también. Es una cosa sencilla que él nos transmite a nosotros y que en el fútbol no hay mucha ciencia, es simpleza, es compañerismo, humildad y trabajo, más que eso no hay. Después obviamente son los jugadores los que por ahí son los que deciden dentro de la cancha y nosotros tenemos un equipazo, tenemos buenos jugadores y sin duda que vamos a pelear el torneo otra vez. ¿Toda la familia estaba práctico? Sí, mi familia, ahora tengo la posibilidad de irme a Argentina, de ver a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi abuela, así que feliz por eso también que lo voy a tener cerca de nuevo. ¿Es positivo que en estos partidos, por ejemplo, no han recibido goles? ¿Cómo? Obvio, obvio, siempre que no te conviertan es bueno, agarra confianza al arquero, a la defensa y a nosotros nos da la posibilidad de estar pendiente más del ataque que otra cosa que sabiendo que atrás se cierra el arco y esto es un equipo, estamos muy bien y queremos seguir por el mismo lugar. ¿Estamos?